El crecimiento cada vez más visible de la pandemia del coronavirus en Nicaragua no lo puede ocultar la falta de transparencia ni la opacidad oficial. Sin embargo, el gobierno se rehúsa a adoptar medidas preventivas para mitigar la pandemia. Esta mañana la Alianza Cívica presentó un pronunciamiento demandando al gobierno la adopción de más de 40 medidas de política social, fiscal, monetaria y sectorial y también al sector privado en el campo financiero y laboral para enfrentar la pandemia. Nos comunicamos con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Juan Sebastián, a pesar de que en Nicaragua ya hay por lo menos cinco fallecidos por COVID-19 y un número creciente de sospechosos, el gobierno aún no admite que estamos en la fase de transmisión comunitaria. Las demandas que ha presentado la Alianza Cívica incluyen más de 40 medidas para el gobierno y también para el sector privado enfocadas principalmente en la prevención. ¿Implica esto una cuarentena total? ¿Están demandando el cierre del gobierno? Estamos demandando una serie de medidas tanto sociales como económicas que atañen a distintos sectores de la sociedad nicaragüense que van desde los pensionados del INSS, las personas más vulnerables de la sociedad nicaragüense, empleados públicos, personal sanitario que creemos nosotros tiene que ser protegido también como estos grupos vulnerables porque están en la línea de ataque frente al virus y medidas de cierre como el tema de las escuelas. Somos uno de solamente cuatro países en el mundo que no han cerrado las escuelas. De tal manera que es una dictadura que no ha hecho absolutamente nadie, que más bien está de brazos cruzados, Carlos Fernando. Hasta hoy el gobierno se mantiene aferrado a una supuesta normalidad por el interés de mantener las recaudaciones tributarias para financiar la planilla de la policía, del gobierno. La alianza cívica está demandando que se suspenda el pago del IR, el pago del impuesto al valor agregado, el selectivo de consumo por tres meses, así como la cuota fija y los impuestos que cobran las alcaldías por tres meses. ¿Puede el gobierno dejar de percibir estos impuestos? ¿Cuál sería el costo económico para que lo puedan hacer? Estamos hablando de una moratoria, asimismo también de el cobro y conexión, evitar que se corte el agua y la luz a los hogares. Estamos hablando de una moratoria, Carlos Fernando, donde estos montos puedan ser prorrateados luego de pasada la pandemia. Nosotros creemos que lo fundamental acá es, además de salvar las vidas, además de preservar la salud del pueblo nicaragüense, tratar de minimizar los costos económicos y los costos económicos están siendo bastante altos. Entonces no tiene sentido estar cobrando impuestos en una situación como la que estamos enfrentando. Y por eso es que decidimos de que son situaciones extraordinarias que requieren de acciones extraordinarias. Y por eso decimos de que esta es una moratoria, un respiro por tres meses y luego estos adeudos irlos pagando en el tiempo. Esta es la manera de que no es una disminución en la recaudación, sino tratar de que se dé respiro a los pequeños comerciantes por tres meses. Hay otras medidas que atañen a empresas cuasi públicas, como la que brinda el servicio de energía eléctrica. Ustedes proponen que se reduzcan y se congelen los precios de los combustibles, del gas licuado y también de la tarifa de energía, que no se suspendan los servicios de telefonía celular ni de internet que brindan compañías privadas. ¿Tiene el gobierno autoridad, legitimidad para adoptar esa clase de política con esta clase de empresa? La comunicación que emitimos está orientada por un lado a hacer una demanda a quien tiene la capacidad de la atención médica y en la conducción de políticas económicas, Carlos Fernando. Tenemos que recordar que el agua, el agua y la luz son servicios públicos que controla este gobierno y que por lo tanto, sobre todo un escenario de disminución sorprendente de los precios del petróleo y tanto para el agua y evidentemente para la electricidad, el insumo principal es el petróleo, de que esta disminución de los precios internacionales sea de una vez trasladado al consumidor. Y eso en este contexto se podría hacer perfectamente. Ahora, con relación a las empresas privadas de servicios de telecomunicaciones, estamos haciendo un llamado, este ya es un llamado a la solidaridad de telefonía, de datos, de internet, que sea lo más flexible posible porque tener un teléfono conectado con recomendaciones de salud te puede salvar la vida. Entonces, este es un planteamiento que hacemos a todas y aquellas personas, instituciones tanto públicas como privadas, del sector privado también, para que podamos enfrentar de una manera responsable esta crisis. Por eso es que precisamente también hacemos el llamado de que se proteja al empleo, empleo en las empresas privadas también. ¿Cuál sería el alcance del alivio temporal que tendrían esta clase de medidas? Por ejemplo, el gobierno dijo que está adelantando el pago del salario de mayo a los empleados públicos. Yo supongo que se están previendo ellos la profundización de la crisis en las próximas semanas, pero ustedes están planteando medidas de alivio, de moratorias, incluso también relacionadas con el sistema financiero en cuanto al pago de préstamos y el pago de hipoteca. ¿Cuál es el alcance de estas medidas? Bueno, el alcance es de que trate de llegar a la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Por eso es que estamos hablando de servicios públicos y servicios privados que atañen hasta desde los más vulnerables hasta las empresas grandes. Por eso es que hablábamos también de IR y de IVA y impuestos selectivos al consumo. Esta es una propuesta, Carlos Fernando, que se basa en la experiencia que se han hecho en todas partes del mundo donde hay gobiernos responsables que han tomado medidas económicas similares y la hicimos con el entendido de que estas son políticas que son factibles de hacer. Tenemos que recordar, por ejemplo, de que en la mayoría de los países del mundo se han establecido partidas presupuestarias. Aquí no ha habido reforma al presupuesto general de la República y sabemos a ciencia cierta de que hay partidas presupuestarias que pueden redirigirse para incrementar el gasto en salud. Entonces es una posición bastante integral para tratar de cubrir todas las actividades económicas y así minimizar el costo en la población traducido en pérdidas de empleo, en pobreza y en miseria, Carlos. En el ámbito del sector privado, además de lo que mencionaba de compañías que brindan servicios de telefonía e internet, hay un planteamiento específico sobre el sector financiero en cuanto a la suspensión del pago de cuotas de préstamo, de hipotecas. Y por el otro lado, el sector privado anunció la creación de un fondo de ayuda de emergencia. Lo hizo Cosep, Amchan, Funides. No se conoce cuántos fondos, cuántos recursos han recaudado y de qué manera lo han distribuido. Es decir, ¿dónde está el liderazgo del sector privado en esta crisis? Bueno, yo creo que con el anuncio de la creación de este fondo se está demostrando el liderazgo de estas tres instituciones, Funides, Cosep y Amchan. Esto es parte de un proceso de recaudación que sigue en marcha. Desconozco en este momento cuánto es la totalidad de lo que se ha recaudado, pero la idea es de que se ayude a financiar actividades importantes desde el punto de vista del sector privado, Carlos. Así que sí, hay un liderazgo. Está el Comité Interdisciplinario de Expertos también, que esto lo está lidereando el sector privado, expertos sobre la materia. Yo quisiera también hacer referencia a las más de 315 medidas que se han implementado en empresas privadas para preservar el empleo, para asegurar que la gente pueda conservar sus puestos de trabajo. Así que mucho lo que se ha estado haciendo a nivel de la empresa, compartiendo costos, manteniendo salarios. Y por eso es que nosotros reiteramos la importancia de que estas medidas sigan siendo implementadas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que el sector formal de la economía representa aproximadamente entre el 20 y el 25 por ciento. Hay muchos sectores económicos que tenemos que tener un tratamiento diferenciado. Por eso es que hacíamos hincapié en el tema de los pequeños comerciantes en los mercados, en el tema de los cuentas propias y en el tema de la cuota fija, porque esto es un sector amplísimo que no se puede dar el lujo, desafortunadamente, Carlos Fernando, mucho de ellos, de quedarse en casa porque dependen de el día a día para poder trabajar y subsistir. Estás hablando de una reforma presupuestaria para crear un fondo de emergencia, bonos especiales para los trabajadores, para los asegurados, para los trabajadores por cuenta propia. ¿Puede el gobierno tener recursos para cubrir esos fondos, ese programa especial, más allá de la reasignación de partidas presupuestarias? ¿Tiene acceso el gobierno a créditos en este momento del Banco Centroamericano que se puedan disponer a favor de esta emergencia? El Banco Centroamericano ha tomado tres medidas que han sido importantes. La donación de un millón de dólares, la donación de 26 mil pruebas de coronavirus, que desconocemos si estas pruebas están siendo implementadas a nivel masivo en el país. Creo que no, porque no se ha dado ninguna información al respecto y ha anunciado la creación de un fondo para la región de 1.900 millones de dólares. Esto, si lo dividimos en partes similares, le podría corresponder a Nicaragua entre 300 y 400 millones de dólares. Tenemos que recordar también que el servicio de deuda externa ha sido también creada una moratoria a nivel mundial y esto podría, no tenemos información exacta, pero podría liberar algunos recursos con relación a atender la pandemia. Una cosa importante, sin embargo, que hay que decir es de que por desatender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Carlos Fernando, este gobierno ha dejado mucha plata sobre la mesa porque los organismos internacionales no apoyan a regímenes que estén desatendiendo las recomendaciones. Por eso es que vos ves que se han anunciado, se han dado noticias o no, porque precisamente los donantes siempre piden algún tipo de congruencia en política, en este caso política sanitaria. Sector financiero, están demandando que se suspendan los pagos de cuotas de préstamos, de hipotecas por tres meses. Esas son decisiones individuales de cada institución financiera, son decisiones concertadas que puede adoptar la banca privada. Es decir, ustedes están haciendo una serie de planteamientos, pero la contraparte es el liderazgo del sector privado y por otra parte el sector público, que está completamente de espaldas a esta crisis en este momento. No, Carlos Fernando, en el caso del sistema financiero, tenemos que recordar de que este es un sistema regulado y realmente el que estamos haciendo el llamado es que la superintendencia de banco y la Conami, que regula a las financieras y a los bancos respectivamente, le autoricen a las entidades financieras que le permitan esta moratoria. Tengo entendido que antes de Semana Santa hubo de parte de los bancos una solicitud a la superintendencia de precisamente flexibilizar estos pagos y que la superintendencia les dijo que se habían ido de vacaciones por Semana Santa. Entonces, en dos etapas, el llamado acá es también al sector financiero para que efectivamente flexibilice y genere esta moratoria sin afectar obviamente el historial crediticio, pero sobre todo a la entidad reguladora para que permita este tipo de cosas que dicho sea de paso se hicieron en el 2018 en el pleno de la crisis, algo que es poco conocido, pero efectivamente se le dio la flexibilidad a los bancos para que pudieran de alguna manera darle un respiro durante lo duro que estaba la crisis de abril. Pero déjame volver al inicio. En este momento ya hay cinco muertos en el país, probablemente muchos más que no han sido registrados porque no se hacen pruebas de coronavirus, pero es obvio que a pesar de que se percibe en las calles un cierto clima de relajamiento, hay una enorme preocupación por la cantidad de señales que hay del avance de la pandemia en el país, el incremento de personas que están llegando a los hospitales con síntomas de bastante gravedad. Ustedes están demandando un cierre total del país, una cuarentena nacional, un cierre del gobierno. Así explícitamente no, Carlos Fernando, porque obviamente tenemos que tener el sistema público de salud abierto, tenemos que tener los sistemas que son esenciales para el funcionamiento de la vida humana en el país, los servicios públicos, etcétera. Pero estamos demandando, por ejemplo, el cierre de las escuelas. Debería de cerrarse todas las actividades que no son esenciales. Y sobre el tema de los cinco muertos y los trece contagiados, este es el resultado de una política poco transparente del manejo de la información de agua. Todas estas cosas ya venían ocurriendo antes de la pandemia. Y entonces ahora no nos sorprende que Costa Rica tenga 600, 500 casos, Honduras tenga 500 casos y nosotros tengamos 13. Esto es evidentemente una manipulación, un ocultamiento de la información. ¿Cuál es la demanda en relación a la empresa privada formal en cuanto a su vínculo con los trabajadores? Estoy hablando de salarios, de prestaciones, de preservación del empleo. Bueno, en primer lugar, ir más allá de lo que exige la ley de higiene ocupacional, más allá del código laboral y extremar todas las medidas de protección posibles, ¿verdad? Porque es fundamental evitar los contagios en los puestos de trabajo. También para la alianza cívica es fundamental, recordemos que tenemos el sector sindical y el sector también de la patronal dentro de la alianza cívica. La importancia de preservar el empleo, Carlos Fernando, para nosotros esto es fundamental. Sin violentar, sin alterar lo que establece el código laboral, tratar de encontrar todos los mecanismos para flexibilizar y evitar el despido, el despido de la gente. Eso para nosotros es fundamental para que efectivamente los trabajadores puedan conservar sus plazas de trabajo. Eso conlleva a que efectivamente los empresarios tengan que aportar parte de estos costos para que los empleados no se vayan, ¿verdad? Al plantear este énfasis de las demandas de parte de la alianza cívica en los costos económicos de la prevención, ¿cómo se sitúan ustedes en relación a las demandas políticas de liberación de los presos políticos, de restitución de las libertades democráticas dentro de esta crisis? Está puesto en el documento. Obviamente, y te agradezco por la pregunta, porque hemos incluido evidentemente reiterativamente nuestra demanda y exigencia de la liberación de los presos políticos que no deberían de estar ahí, nunca debieron de haber estado ahí en las cárceles y además ahora un tema de salud pública. Y estamos también haciendo la relación de que esta es una dictadura que no solamente ha mostrado una ineptitud en el manejo de la crisis de la pandemia, sino que también sigue violentando libertades públicas y que también esta es una de las razones por las cuales los financiamientos se vuelven más difíciles para este régimen. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias por ver el video!